El Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Oaxaca aprobó en su sesión ordinaria, celebrada la noche de este jueves, por mayoría de votos, la creación de dos nuevas comisiones, modificando otras y designó así a los integrantes de un total de 39 comisiones permanentes que conformarán el poder legislativo de la entidad, con 41 votos de los 42 representantes populares que conforman la Cámara de Diputados, los diputados aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por la que se reforman los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 25 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, creando así las comisiones permanentes de estudios legislativos y de recursos hidráulicos. La integración de las 39 comisiones permanentes quedaron presididas de la siguiente manera. En Administración Pública quedó al frente Ericel Gómez Nucamendi del Partido Movimiento Ciudadano. En Administración de Justicia, Gerardo García Enestrosa del PAN. Agropecuaria Forestal y Minería, Freddy Gil Pineda Gopar del PRI. En Asuntos Agrarios, Emilia García Guzmán del PRI. En la Comisión de Asuntos Indígenas quedó Alejandro Martínez Ramírez del Partido Acción Nacional. En Asuntos Metropolitanos, Dulce Alejandra García Morlán del PAN. En Asuntos Migratorios, Rosalía Palma López del PRI. En Atención a Movimientos Sociales, Amando Demetrio Borques Reyes del PRI. En Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Pérez Morales del Partido Socialdemócrata. En Cultura, Alejandro Armando Arellanes Caballero del Partido del Trabajo. En la Comisión de Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades, se designó a María del Carmen Ricardez Vela, del Partido Revolucionario Institucional. En Derechos Humanos, Itaiza López Galván del PRD. En Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal, Sergio Andrés Bello Guerra del PAN. En Desarrollo Rural, Víctor Cruz Vázquez del PAN. En Desarrollo Social, Iraíz Francisca González Melo del Partido de la Revolución Democrática. En la Comisión Permanente de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, se nombró como presidenta a la diputada Remedios Sonia López Cruz del PAN. En Ecología, a Vilma Martínez Cortés del PRD. En Educación Pública, a Jesús López Rodríguez del PRD. En Estudios Constitucionales, a Jaime Bolaños Cacho Guzmán del PRD. En Estudios Legislativos, a Juanita Araceli Cruz Cruz del PRD. En Igualdad de Género, a Zoila José Juan del PRD. Edith Yolanda López Velasco del PRI quedó al frente de la Comisión Permanente de Fomento Cooperativo y Ahorro Popular. En Fomento de la Energía Renovable, Juan José Morenozada del PRI. En Fortalecimiento y Asuntos Municipales, Manuel Andrés García Díaz del PRI. De Gobernación, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del PRI. En Hacienda, Leslie Jiménez Valencia del PAN. Como presidente de la Comisión de Honor, Justicia y Régimen Parlamentario, fue designado el diputado Jefté Méndez Hernández del Partido Nueva Alianza. En la Comisión Instructora, María Luisa Matus Fuentes del PRI. En la Comisión de Juventud y Deporte, Santiago García Sandoval del Partido Unidad Popular. En la Comisión de Pesca, Gustavo Díaz Sánchez del PRI. En la de Presupuesto y Programación, Sergio López Sánchez del PRD. En Protección Ciudadana, Carlos Alberto Ramos Aragón del PRI. En la recién creada Comisión de Recursos Hidráulicos, fue nombrado como presidente el diputado Carlos Alberto Vera Vidal del Partido Verde Ecologista de México. En Salud Pública, Javier César Barroso Sánchez del PAN. En la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, Adolfo García Morales del PRI. En Turismo, la diputada Marta Alicia Escamilla León del PRI. En Vialidad y Transporte, Félix Serrano Toledo del PRD. En la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Adolfo Toledo Infanzón del PRI. Y de Vivienda y Desarrollo Social, Arsenio Lorenzo Mejía García del Partido Revolucionario Institucional. Para MBM Televisión, Celestino Chacón.